Vean nomas que chulada de mac and cheese tengo aquí, me hice dos charolas de esta, eh, vean, guáchenle, vean nomas, miren, bien quesoso, vean, como mis nachas, si ustedes lo quieren preparar, de verdad se los recomiendo al 100, vayan a ver mi video pasado y ahí está la receta, vean nomas. Miren nada más, eh, si quieren impresionar a alguien, vean, está bien quesoso, este es el mejor mac and cheese del mundo mundial, vean, no manches, vean, guáchenle, miren, bien quesoso como mis nachas, mmm, 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 lo acabo de hacer y no les miento, eh, mmm, no les miento, vean, vean lo que quedó de la otra charola, se acabó casi, esto yo pensé que iba a durar para dos días y en él, esto va a ser para el ratón, para la cena, vean, mmm, buenísimo, y facilísimo, bien perrillo, vean, mmm, 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 se lo pueden preparar para el día del turquination en la acción de gracias, o Christmas, por Navidad, o para acompañarlo con un steak, mmm, 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 mmm Gracias.